Donega y Chiriquiente lo recibe con una fuerte muya al líder de los Alliance en la tiza del número uno en el geto en Panamá ¡Una muya para el MEDO! ¡Dios! ¡Dios, salen de DJ! ¡Puro, puro, 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 puro! ¿Quieren demencia o qué? ¿Ah? ¿Quieren demencia o qué? ¿Quieren demencia? ¿Quieren demencia? ¿Quieren carnavales? ¿Quieren poncheras? ¡Manda! 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 ¡Cantumainé la ropa! ¡Dios, salen de DJ! ¡Dios, salen de DJ! ¡Ahhh! ¡La escucha me importa a mí con él! ¡Tú sabes que yo fui primero! ¡Sí! ¡Un único amor! ¡El que te dio valor! ¡El que te dio cielo! ¡Sí! ¡Qué! ¡Susca me importa a mí! ¡Mira lo que está tomando posición! ¡Mira cómo va a empezar el show! Balsa, más mala Cantadera, 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 cantadera Yo calizo, tortura, tortura, tortura Para la llave que eres un poquito de mi Pero yo no soy Para la llave que eres un poquito de mi Pero yo no soy Sientate aquí Sientate aquí Toma de botrales que ustedes saben Que es lo que es Banda Gavándole los de bra No aguantar a Nibu Primer campanazo Reco de los muertos Yo vengo el tiempo porque la pelea Va a comenzar a bajar sus brazos Por ser la guerra Deja lo que tire en su upper con y su chat Pa' que vaya en mi esquina tranquilo a esperanza Mira como me da ya tira de izquierda y derecha Cuando tiro una pena voy a abrir la mesa Aunque tú no quieras vas a tener que respetar ¿Cómo dice? Me llame cuatro rama y se va a darte guante Mejor que hagan sus apuestas Como decía Dianya Un vaso en el aire lo quiero ver Dos vasos en el aire lo quiero ver Tres vasos en el aire Cuatro, cinco ¡Venga! DJ Pomplena Merakian ¡Chau! ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 Es que eres tú Es que eres tú Hasta la mujer Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú ¡Ay! 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 Los sospechamos Los sospechamos ¡Vado! ¡Qué la verdad! Si no me suena La vecina Me suena Me suena Si no me suena El diablo ¡No me suena! ¡Aaah! ¡Aaah! No me ya se acabó el show Ya se acabó el show ¡Aaah! ¿Por cuántos retenes pasaron Los que vinieron de la ciudad? ¿Por cuántos retenes? 5 3 retenes 8 retenes ¡Ey! Los mames están haciendo su trabajo Ellos quieren cuidarlo a ustedes Pero ya cuando se dice 8 retenes ¡Ya yo por el quinto reten! ¡Le estoy diciendo así! ¡Mátala! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Gu規 al que dolero así! ¡Por cuánto retenes por bello? Esta extra, última noticia, me está buscando a ti Dice el electrocino, que soy un asesino Y me quiere Juega vivo que hay quien es la chota Mata Hay algo de madura, hay algo de madura Juega vivo a la honda Cabello en la policía Yo mejor le salgo yendo a la costa Yo no tengo a che me te llevo a gola Ventiquatro horas con el pago qui se le va Si usted lo hace que cogerá Yo mejor le salgo yendo a la costa Yo no tengo a che me te llevo a gola Ventiquatro horas con el pago qui se le va ¿Por qué usted no tira el teléfono, me va? Voy a ¿Por qué no le tira el teléfono a la gente? ¿Quieren el teléfono o qué? ¿Quieren teléfono? Yo le voy a regalar uno ¡Anda! En mi teléfono ya no cabe más La primera que ya me colpa, me llama una Y voy a contestar a que te más loco En mi teléfono ya no cabe más La primera que ya me colpa, me llama una Llámala La voy a contestar a que te más Yo no llamo y espero que ellas me hagan Yo no hablo y espero que ellas me hagan Y que subpinen un shot melón Y mi canción es de Stargirl A ella me gusta que le haga el amor en silencio También que tenga vibración Porque yo soy igual Con toda la suerte Todo lo que son 100% chiricano con la mano en el aire así Lo que son 100% chiricano Voy a dedicar una canción a todos los que están aquí Tú sabes cómo, todas las sexy ¡Anda! Que hay fucking galito She saidбы Mi birdacti Si! Mi birdacti Para toda la cara que te quieres ashy sexy 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 baby! Por eso entre trajes de chicos En la noche no cuento a ti, ni regresar por mi Porque si tu amor de seguro me quiero ¡¿Cómo dices?! ¡Ey! La primera que te vi, ¿a dónde fue? Yo no puedo después dormir Tú me gustaste, si yo te gusté Y ahora sin ti no puedo vivir Tú dices que me amas, que me quieres En tía falso, tú me pides que yo te ve No, yo no quería que los cosas fueran así ¡Ey! Pero no tu regreso ¡Ey! Tú si eres la llave, que a mí me supo amar Yo sé que fallé, perdóname Te prometí no lo vuelvo a hacer Porque yo sin ti no podré vivir En las noches no puedo dormir Mami regresas pronto Porque sin tu amor de seguro me quiero matar La primera vez que te vi Yo no acuerdí que fue ¡Ey! ¿Ah? Todo lo que creen en Dios lo quiero ver así Con la mano en el aire Todo lo que creen en Dios ¡Mándame! Todo lo que creen en Dios así Todo lo que creen en Dios Todo lo que creen en Dios Todo lo que creen en Jehová Todo lo que creen en su grito ¿Sabes cómo va? Todo lo que creen en su mamá Que Dios me lo bendiga ¿Tú sabes cómo va? Sé que muchos me critican Por qué, por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué Porque yo canto la onda extra Porque no canto comercial Y siempre se forman pro de mí Sé que muchos me critican a mí Porque yo canto la onda extra Y porque yo soy del gato Muchos me critican a mí Muchos me quieren Porque sé que Dios me protege Yo sé que Dios me protege ¡Ey! Así que no me cedé ¡Que soy el de la capital! Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que me dio Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me enseñaré Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que ha hecho Y por todo lo que ha hecho Pa' que yo me enseñaré Yo sé que a mí Me quieren ver fuck up Yo sé que muchos no quieren Que yo sea estados Yo los machuco Con mi lirita Y con mi flow Entre ellos comentan Que ese bueno lo mastico Que Dios me los bendiga Él me pide que yo siga Tú pídele más plata Tú pídele más plata Tú pídele más fama Y que te saque de la lama Porque así como yo Tomi Le daré las otras novas Yo los que tengan Su sombrero, pañuelo Así es Su sombrero, pañuelo Lo que tengan en la mano Porque aquí nadie cree Hipocresía Esto lo tienen que ver Este la ciudad Toda la gente la capital Que es lo que es con Tolera Ellas tienen que saber Que es lo que es con Tolera Yo así, que lo bueno Yo así, que lo bueno Yo soy su sombrero Yo soy su sombrero ¿Cómo te dice? ¡Ok! Que ese es tu hija La tengo pasada Que esa tuya Por favor de otra Yo acuane la cita Que ese es tu hija Que ese es tu hija Que ese es tu hija Meditando y fumando Que ella la ha hecho Yo no la he hecho Dios, pero si eso Yo en mi cuento Cieso, quieto La tierra que se morre Se acabó el chobar así Muchas gracias Que yo me lo bendiga Espérate ¿Usted tú allá Quiere ir más? ¡Sí! ¡Ay, yo más aquí con más! Ve acá Usted me va a atacar A mí y va a irme ahí Porque yo voy más adelante ¿Ah? Tú con tu pitorita de agua Con esa pitorita de agua Tú me vas a atacar a mí Con esa pitorita de agua Lo que viene en serio ¡Prepárate! ¡Vándalo! Oye lo que viene Oye lo que viene Porque yo no hago el resto Porque yo no hago el resto Oye lo que viene Yo no leo Yo no leo ¡Vándalo! ¡Vándalo y mi Dios Son besos Bla, 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 bla Deja pura tiza en el puro ¡Ja, ja, ja! Bla, 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 bla Eso mané me da tiza ¡Prepárate! Que lo que viene es serio ¡Vándalo! Oye la vida ¡Vándalo! Una noche que da Con los 100 Están, rico Deja que sobe por ahí Yo la vi Y cuando la vi Con el ganador Antigo de Tenerife ¿Era quién? El TNT Esa noche Ella me puso Así Para no ver más El cuento Me trae mañana Me trae mañana Me trae mi papi morir Con la rengueta No te cases Busca una vieja Con clase Verá quién no te Con clase A toallando hoy ¡Prepárate! Yo la vi Para que te acercase Mano ¿De mí? ¿Qué pasa? Van a humilde Maradona La mi fucked ¡Qué pasa Quiero que tú me Tiene esa cosita Rico El patrón me sacó en la calle Me dañé Si las confedís ¿Cómo se ve las? Que me quedo pa' la dieta Porque ese era el día ¡Manda! La luz se puso roja Defende, para, defende Mirando la gente Vamos al frente Pero para la gente Un accidente ya forma una Un accidente ya forma una ¡Manda! 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 ¡Soy yo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ey! Esto es carnaval Y como esto es carnaval Como decía el difunto Diega en el cielo Yo quiero ver un vaso en el aire Uno Quiero ver dos vasos en el aire Un vaso rojo Dos vasos rojos Una pistola roja Un vaso azul Un vaso azul Lata Paso ¡Anda! ¡Manda! 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 Lata! ¡Mdo! ¡Masicendo! Ustad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!